Bueno, hola a todos, Pau, Rudy y compañía, que nada, desde aquí pues os voy a estar siguiendo, os deseo toda la suerte del mundo, a ver si se puede repetir lo de Japón, y si no es así, pues al menos que vayáis con una buena sensación. Mucha suerte a todos y nos vemos. Bueno chicos, después de lo del año pasado en Japón, campeones del mundo, yo creo que todos lo alucinamos, estamos todos muy felices, este año seguramente os esperan muchísimas victorias, estamos todos con vosotros, ánimo, que seremos campeones de Europa. Hola, soy Jesús Carballo y nada, quiero lanzar un mensaje de apoyo, de suerte, aunque la suerte no la necesitan, para la selección de baloncesto, que en Eurobasket tengáis dos mejores éxitos, que, bueno, os sois dos mejores, y desde aquí os apoyamos todos y estaremos siguiéndoos. Chicos, que nos hicisteis pasarlo fatal en Japón, nos hicisteis pasarlo mucho más fatal en Japón, y luego nos hicisteis disfrutar mogollón en Japón. Lo único que tenéis que hacer es repetirlo, tampoco ha de ser tan difícil, ya lo habéis hecho una vez, con lo cual podéis volver a ser campeones de... Toca de Europa, ¿no? A que en el mundo ya éramos, es verdad, ya éramos del mundo. Chicos, mucha suerte para el europeo, que os libertáis, que al final es lo que merece la pena, que luego os acordéis que una pandilla de amigos consiguieron un europeo, además de un mundial. ¡Suerte! Como nos tenéis mal acostumbrados, y quiero que nos sigáis teniendo mal acostumbrados, espero que en este mes de septiembre nos sigáis encumbrando y sigáis cosechando estos éxitos que nos estáis cosechando cada año. Aupa, ánimo y la selección de básquet en lo más alto. Seis tan grandes que llegué a lo más alto del podio. ¡Quiero básquet! Mucha suerte para este verano y que sigáis haciéndolo como lo estéis haciendo. Hola, soy Nurka Montalvo y le deseo mucha suerte a la selección española en el Eurobasket 2007. ¡Ánimo, campeones! No es necesario un mensaje, es necesaria una afirmación. Seremos campeones de Europa. ¡Suscríbete al canal!